¿Qué tal mi gente? Bueno, nuestra compañera, nuestra amiga Marilu, que ya ha venido alguna que otra ocasión a nuestro canal, parece ser que se ha visto envuelta trabajando en algo un poco desafortunado y es que a lo mejor el padre Carmenote quizás no esté acostumbrado a este tipo de cosas. Es verdad que ella ha ido con muchísimo respeto. Al final los reporteros están, entre comillas, obligados a sacar declaraciones de personas que tengan que ver con lo que se está hablando en el corazón. Ella con muchísimo respeto, de verdad, no quiero molestar y tal, pero bueno, el padre no se lo ha tomado bastante bien, el padre de Carmenote, ya sabéis que Juan Ortega la dejó en el altar. Se está hablando de una posible reconciliación entre ellos. Antonio Rossi en el día de ayer lo ha desmentido, también lo vamos a ver en este vídeo y vamos a ver qué conclusiones sacamos porque en un principio se decía que había una reconciliación 10 días después de haberla dejado en el altar y ahora parece ser que Antonio Rossi desmiente esto, ¿no? Así que bueno, vamos a ver primero este momento, que bueno, entiendo que ha sido embarazoso para los dos, tanto para el padre de Carmenote, que quizás no esté acostumbrado a que le pregunten sobre su hija, y también para Mariluz, que bueno, estoy pendiente de hablar con ella y me imagino, ¿no? Incluso la conozco y por la pregunta que le estaba haciendo, de verdad, disculpa, en fin, como que estaba también muy apurada, ¿no? Pero está haciendo su trabajo, ni más ni menos. El padre de Carmenote ya no puede más, tras ser señalado como el culpable de la espantada de Juan Ortega minutos antes de la boda con su hija, el suegro del diestro muestra su peor garantía. Bueno, ya sabéis que por tema de copyright, pues no puedo poner la pantalla completa, de hecho tampoco está borroso porque al final lo han puesto borroso. Sé que esto es muy violento, pero bueno, es que hoy tenemos una buena noticia, dicen que su hija se ha reconciliado con Juan, que ustedes no quieren esto para sus vidas porque no son personas mediáticas, ni famosos. Visiblemente enfadado, Miguel Ángel Yaloven trata de esquivar a los reporteros con este giro, pero de nada le sirve. No quiere comentarme nada, por lo menos se alegra de esta reconciliación, este paso que han dado para que todo vuelva a ser. Bueno, se está hablando de reconciliación, pero ya os digo que ahora vamos a ver el vídeo de que Antonio Rossi dice que parece ser que la última hora es que no, que es mentira, ¿no? Como antes, aunque no se planteen de momento el tema de volver a repetir la boda. Pero la presión mediática puede con él. El padre de la novia deja la caja al suelo, saca el móvil y amenaza a la reportera. Yo no quiero molestarle, de verdad. Creo que está siendo respetuosa dentro de lo que es su trabajo, es que no puede hacer otra cosa. O sea, yo entiendo al final que no quiere molestarle, pero es que este trabajo es así, ¿no? Al final tienen que sacar unas declaraciones y ya está. Te voy a molestarte, te voy a molestarte yo a ti. ¿Por qué? Te voy a molestarte yo a ti. Bueno, estoy en la calle. Yo también. No se moleste, hombre. Visto lo visto, ¿se han visto quizás superados por el interés mediático que ha provocado la espantada del torero? ¿Harán algo para frenar la presión de la prensa? Bueno, han sido varias preguntas y ya está. Es decir, no hemos visto un recorrido de 10 minutos. Yo entiendo que se le hagan dos, tres preguntas. Cuando ya se ve que está molesto, pues lo ha dejado y aquí acabó, ¿no? Lo que os decía de Antonio Rossi, informa cuál es la última hora de Juan Ortega y Carmen Ote. Desmiente, lo mismo digo, media pantalla y, bueno, lo comentamos. Rocío, hola, buenas tardes. Iba a decir, ha creado un hondo pesado. Buenas tardes, Joaquín. No, hombre, ha dado mucho que hablar. Ha dado mucho que hablar, Joaquín, iba a seguir dando porque además todo el mundo le da mucha curiosidad saber dónde está el torero, dónde está su plaquera, su prometida y qué ha pasado y por qué se echó atrás. A ver, ella está recluida, como es lógico, para pasar un poco el trance este mediático que la está persiguiendo, ¿no? Fijaros, incluso se ha perseguido hasta el padre. Imaginaros a la hija, ¿no? Que es la que se quedó en el altar. Digamos que el que consiga las primeras imágenes de ella o declaraciones, insisto, aunque sea la pataleta, va a ser el que triunfe, ¿no? Y no se casó. Lo que sí te puedo decir de momento es que en la casa donde vivían en Sevilla hay movimiento, leve, pero hay. Hemos hablado con una persona que nos ha asegurado que vio ayer al torero aquí en su coche, pasando justo por este sitio donde estamos, que esto es una calle privada de aparcamientos donde él vive. Y lo que no sabemos si venía a dejar algo, a llevarse ropa, a llevarse enseres, porque eso sí, te puedo confirmar que ahora mismo en la casa, que ellos... Es que vivían juntos desde hace, creo recordar, si no me lo corregís, creo que desde hace una década. Lo que compartían no están viviendo, ninguno de los dos. Lógicamente ninguno de los dos van a estar en la casa conyugal, entre comillas lo de conyugal, ¿no? Porque al final es donde están los reporteros haciendo guardia día y noche. No han venido de momento por aquí. Él, además, a él, digo él porque a él lo conocen mucho por aquí. Y claro, ellos hacen vida por el barrio, los dos, pero él es una persona mucho más conocida, hace vida por el barrio, habla con los comerciantes, con los vecinos. Incluso nos han dicho que en alguna ocasión lo han visto salir con el capote, que incluso él entrena en el edificio dentro, que hay como una especie de entreplantas muy amplia y muy diáfona y que él entrena en este lugar. Así que la gente y los vecinos lo conocen y que no lo han visto desde que se fue de aquí, desde que salieron con destino a Jerez a esa... Bueno, a ver qué es lo que dice ahora Antonio Rossi, que por lo que pone en el titular, hasta donde yo sé, no hay reconciliación. Y ella no ha querido hablar con él, ni siquiera ha querido hablar con él. Igualmente, ya sabéis que hay dos formas de hacer las cosas. O lo llamas y lo pones a parir y le dices todo lo que te salga de dentro, o no quieres volver a verlo en tu vida, ¿no? A esa boda. Así que como publica Vanitatis, parece que hay reconciliación, pero de momento, reconciliación que no boda, de momento. Pero de momento ellos no han venido por aquí, así que vamos a estar muy pendientes por sí. Bueno, pues se empiezan de nuevo a volver a la que es su casa. Esta es la casa donde llevaban viviendo años, un piso de alquiler está en el primer piso. Le llaman apartamento, porque son apartamentos, son pisos grandes y además una zona muy buena de Sevilla, en el barrio de Nervión. Un sitio con muchos comercios y un sitio bastante de alto nivel aquí en Sevilla capital. Sí, sí, se nota el edificio. Se nota, ¿eh? La zona de la confusión. Reconciliación, pero no regresan a la casa que compartían desde hace años. No reconciliación, no sé, hay tantas informaciones al respecto. De hecho, hoy en el Vanitatis sale la reconciliación y en el español dice que no se hablan. Entonces, confusión absoluta. Sí, sí, es que unos medios digitales están diciendo que han vuelto juntos y otros medios digitales están diciendo que todo lo contrario, ¿no? Que no quiere ni hablar con ella, ni hablar con él, ella con él. Hasta donde yo sé, hasta donde yo sé, no se ha movido de Sevilla, ni ha estado en Almería, ni ha estado en Madrid, ni ha estado en ningún sitio. Yo me imagino que estarán en casa de familiares donde no saben dónde viven esos familiares y ahí es donde estarán. Que no se sepa dónde vive un primo, una hermana, un no sé quién o una amiga y ahí es donde estará recluida y recluido tanto él como ella, ¿no? Me imagino. Y mientras tanto, pues en la casa conyugal, insisto, es donde están haciendo guardia permanentemente, ¿no? Se ha movido de Sevilla, sus padres viven cerca de donde él vive y está apoyado por su familia. Hasta donde yo sé. Y no ha tenido contacto con Carmen. Y hasta donde yo sé, ha intentado tener contacto con Carmen a través de terceros y no ha querido llamarla a ella. O si le ha llamado, que eso lo desconozco, yo sé que ella no ha querido hablar con él. O sea, hasta ahí es donde yo sé, no hay ni reconciliación a la vista, ni boda, ni vuelta a convivir juntos, de momento. Lo que sí sé es que Carmen sabe que en cualquier momento puede ir a la casa a recoger sus cosas. ¡Vaya muy suelo! ¡No! Pero que no, vamos a ver, que no está allí él atrincherado diciendo no quiero. Que está dejando que ella actúe cuando tenga ganas, como quiera, sus tiempos, el tiempo que necesite. Que no le está presionando a decir eso. Pero, ¿cómo va a presionar encima a él si él es el que la ha dejado tirada? O sea, ¿qué presión? ¿Pero qué quiere volver con ella encima? Pisos de alquiler y tendrán que ver qué hacen con él, que eso es otra cosa. Claro, pero ella no va a haber problemas. Bueno, es verdad que si es un piso de alquiler no va a haber problemas, ¿no? Lo malo es cuando, ya lo digo siempre, cuando hay un hijo de por medio, hay niños de por medio o niñas y cuando hay algo en común, en plan una hipoteca o una vivienda comprada entre los dos, en este caso es un alquiler. Pues mira, cada uno recoge sus cosas y adiós muy buena, ¿no? ¿Quién tiene más información al respecto? No sé si coincidente con la de Antonio o todo lo contrario. La información que yo os traigo tiene que ver con su horizonte profesional, más bien. Porque, claro, la gran duda que teníamos todos es si esta circunstancia iba a afectar a su agenda de compromisos. Porque, claro, un torero al final es una persona que se gana la vida de cara al público. No creo que le vaya a afectar. Yo creo que él seguirá toreando con los eventos en los que se haya comprometido. También tiene ese compromiso adquirido con su público. Así que hemos hablado con el entorno del torero, tenemos información... O sea, caerse de un cartel es muy chungo, ¿eh? ...perfectamente contrastada de que él va a seguir con sus compromisos profesionales. La agenda de momento no la ha alterado. Bueno, pues ya está, nos quedamos con eso, ¿no? Bueno, al final hemos empezado un poco con el padre de Carmen Ote, muy enfadado con nuestra amiga Marilu, que ya mientras que estaba haciendo el vídeo me lo estaba diciendo por privado. Sí, es ella, es ella. A ver, coloco la voz perfectamente. Bueno, creo que ha estado dentro de lo que es su trabajo totalmente respetuosa. Otra cosa no puedo deciros, que incluso estaba muy apurada diciéndole de verdad. Para mí esto es muy violento, yo no quiero molestarte. En fin, y bueno, ha sido un minuto persiguiéndolo y ya ha visto que no quería hablar. Pues bueno, lo ha respetado y lo ha dejado ir, ¿no? Bueno, mi gente, pues nada, me gustaría que dejaseis vuestro comentario. A ver si es posible, si es posible, tengo que hablar todavía con ella, si es posible. Mañana quizás venga a contarnos cómo ha sido ese momento, ese momento. Y hablaremos también un poquito del cotilleito. Así que nada, suscribiros, darle like, campanita. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.